Vaya, saludos. Para el amigo Martín Disco, también, saludos cordiales. También. Vamos a ver los temas, señores y señores. Te la canta Don Emilio Granados. Tú lo conoces, lo has hecho éxito. Y suena bonito, los invitamos a bailar incontenibles. Wilmars. Por ese palpitar que tiene tu mirar Yo puedo presentir que tú debes sufrir Igual que sufro yo por esta situación Que nubla la razón, sin permitir pensar Y que ha de concluir el drama singular Que existe entre los dos, tratando simular Tan solo una amistad, mientras que en realidad Te agita la pasión, que muerde el corazón Y que obliga a callar Yo te amo Yo te amo Yo te amo Tus labios de rubí Perro con gas de ti Parece murmurar Mil cosas sin hablar Y yo no estoy aquí Y en nada aprendí a ti Me siento desangrar Me siento desangrar Y poder convertir Tratando de sentir Tal vez será mejor Levarme y yo le haré Por lo de los más Total que más me da Y hasta te descubriré Pero al final tendré Pero al final tendré Tranquilo el brazo Y al fin no te gritar Yo te amo Yo te amo Coquita Coquita Un labio de rubí El robo galbencín parece inmolcular Mil cosas tiradas y yo que estoy aquí Sentado frente a ti, me siento desangrar Tiempo de conversar, tratándolo de ti Tal vez será mejor, me marco y yo de aquí Pero no me romper, total que más me da Y hasta te sufriré, pero al final tendré Tranquilo el corazón y al fin voy a gritar Yo te amo, yo te amo Y todo suena, grado Así, así, así se baila bonito, vaya Incontenibles Y otra vez Con labios de rubí, de robo galbencín Parece inmolcular, mil cosas sin hablar Y yo que estoy aquí, tentado frente a ti Me siento desangrar, impuesto de conversar Tratándolo de ti, tal vez será mejor El arco y yo de aquí Pero no me romper, total que más me da Y hasta te sufriré, pero al final tendré Tranquilo el corazón y al fin voy a gritar Yo te amo Yo te amo Yo te amo Y claro, seguimos, seguimos Creo que sí, después de haber escuchado la bella voz El maestro Emilio Granados Vamos a bailar con bonitos, ricos, sabrositos Originales De Incontenibles Quien será la que me quiera a mí Quien será, quien será Quien será la que me dé su amor Quien será, quien será Yo no sé si la podré encontrar Yo no sé, yo no sé Yo no sé si volveré a querer Yo no sé, yo no sé He querido volver a vivir La pasión y el calor de otro amor De otro amor que me quiera a sentir Que me quiera a sentir como hierro Quien será la que me quiera a mí Quien será, quien será Quien será la que me dé su amor Quien será, quien será Yo no sé si la podré encontrar Yo no sé, yo no sé Yo no sé si volveré a querer Yo no sé, yo no sé ¡Vamos a decir! ¡Eso! 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 ¡Así! ¡Así! ¡Así rico, paisana! ¡Eso! ¡Eso! ¡Hey! 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 ¿Quién será la que me quiera a mí? Y quién será, quién será Y quién será La que me dé su amor ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si lo podré encontrar Yo no sé, yo no sé Yo no sé si volveré a querer Yo no sé, yo no sé ¡Echaré! ¡Eh! 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 Otro amor que se me va Otro amor que se me fue Por el mundo ya voy pagando Amorcito que te arrullará Pajarito que perdió su nido Sin hallar abrigo Muy solito va Pajarito que perdió su nido Sin hallar abrigo Por el vendaval Amor Senderito del alma Que vives en mi corazón Por ti He perdido la calma Senderito del alma Senderito de amor Por ti He perdido la calma Senderito del alma Senderito de amor Sacude 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 Se baila bonito Pajarito paisana Eso Y otra vez Nanice Nanice Eso es Canteche, señor, la tierra del pregonero Se levanta como el sol y se oye con los luceros Se levanta muy temprano con sus alegres palmadas El gordito panadero de imperial panadería El gordito panadero de imperial panadería Pan marchanta, pan caliente, era mucho pan batido Y ojalá atrás a tres por veinte Pan dulce como los ojos en la que es patrona mía Así pregona los baños del barrio Santa Lucía Carbón marchanta, carbón Opa, papá Rico, rico, paisana Y que viva Santiago Apóstol Viva las tradiciones de Santiago de la Ollaga Vamos vecinos, vamos vecinos ¡Buenos sabor! Carbón marchanta, carbón Seguimos con más ambiente, seguimos con más sabor Y venga para toda mi gente bailadora Originales somos incontenibles Incontenibles Wilmars Se llama Borrón y cuenta nueva Vamos a bailarla, dice No pienses que todo se acaba, si el amor se va Solo te queda de ser borrón y cuenta nueva Piensa, piensa, piensa Quizás tú lo harás mejor Si siempre lo entregaste todo a cambio de nada La vida te compensará Vive lejos de la envidia Lejos de la envidia Que nuevos amores tienen a tu vida Solo queda esperar Solo queda esperar Y no la llaves más Dime por qué Lo hiciste más Dime por qué Y ya te olvidó Nunca te amó Y no la llaves más Dime por qué No hiciste más Porque otro ocupa tu lugar Saburosito Te amo, lena Oye No pienses que todo se acaba, si el amor se va Solo queda de ser borrón y cuenta nueva Piensa, piensa, piensa Quizás tú lo harás mejor Si siempre lo entregaste todo a cambio de nada La vida te compensará Vive lejos de la envidia Vive lejos de la envidia Que nuevos amores tienen a tu vida Solo queda esperar Solo queda esperar Solo queda esperar Solo queda esperar Y no la llaves más Dime por qué Lo hiciste más Dime por qué Y ya te olvidó Nunca te amó Nunca te amó Y no la llaves más Dime por qué No hiciste más Porque otro ocupa tu lugar Sabor, sabor, sabor Sabor, sabor, venga Oye Oye Eso Vaya mula Suena la sabita Y no la llaves más Y no la llaves más Dime por qué No hiciste más Dime por qué Y ya te olvidó Nunca te amó Y no la llaves más Dime por qué No hiciste más Porque otro ocupa tu lugar A ver y todos Venga sabrosito Que se vea Que se vea la piña arriba 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 No la muevas No la muevas Todavía no la muevas Arriba la piña Arriba la piña Arriba la piña, arriba la piña, arriba la piña, arriba la piña Y todos vamos en la cuenta de tres Moviendo la piña de izquierda, derecha Izquierda, derecha En la cuenta de tres, dos Arriba, arriba la piña, arriba la piña Arriba la piña, arriba la piña, arriba la piña Y dice así Dos Izquierda, derecha Izquierda, derecha izquierda derecha, izquierda derecha, va adelante, 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 va atrás, va atrás, va atrás, va atrás, va atrás, va atrás, va adelante, 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 dos. ¡Girando, girando, girando, girando! ¡Girando, girando, girando, girando! ¡Girando para el otro lado! ¡Girando, girando, 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 girando! ¡Y arriba Santiago la Viene la Garza! Y ya se alcanzaron Y donde está el grito De las mujeres Y el chiflido de los hombres 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 Y la panza llena Y el chiflido de los hombres Y la panza llena Pues no olvides que el que cae ya nace y se muere solito Lo mismo que la papaya cuando no tiene el hoyito Y la panza llena 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 Mi corazón te llama, no tardes mucho Espero donde siempre en el mismo lugar Con las manos abiertas para amarte tanto Ya sabes que me gustas adentro de mí Y perderme contigo en la oscuridad Y tú eres la rosa de mi fantasía Y eres la melodía de mi despertar Y eres tía, eres tía Pongo amaneces conmigo Y tú eres los cuerpos de osnudos Y eres tío Y eres tía, eres tía Cuando las palomas blancas Me di paloma volando por tu cara Ya sabes donde vivo, tienes mi teléfono No me decen llamarme, me gusta escuchar Tu voz en el silencio me hace compañía Y tus palabras duermen de mi soledad Y cuando lleno bien me pondré a soñar Y empezaré a tener que estar aquí Y el amor me siento como cada día Y seguiré lo mismo porque soy así Y eres tía, eres tía Y eres tía, eres tía Cuando amaneces conmigo Y nuestros cuerpos de osnudos Sienten frío Y eres tía, eres tía Vamos a volar Si el paloma es la brinda Y mis manos van volando por tu cara Oye Mariela Isolos Familias Tural Incontenibles Wilmars Eres tía, eres tía Eres tía, eres tía Cuando amaneces conmigo Y nuestros cuerpos de osnudos Sienten frío Eres tía, eres tía Cuando amaneces conmigo Y tus manos van volando por tu cara Eres tía, eres tía Cosita 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 Sí señores, fuertes los aplausos Claro que sí, bellísimo tema La vía voz Del maestro Emilio Granados Y por aquí nos piden más, más y más temas Al bonito Se llama Flor Dormida Te la canta Toñito Claro que sí Incontenibles Wilmars Dice Bueno, con placer Con placer Originales Originales Oye Y quiere regresar Y ando en sendera La llama de mi amor Oh no Y ando Contra todo Tuve que pelear Cosas amargas Que experimentar Pero ya pasó Lo fuerte del ciclo Y hizo Mejor Mejor Aunque amor El volo Vas a hacer Una flor Dormida Y con amor Y con amor para ti Chiquitita Ya no Ya no encenderá Ya no encenderá La llama de mi amor Oh no Ya no Hoy la calma Trae la soledad No hay truco No hay truco Ni cuentas que arreglar En mi corazón No tengo un lugar Que fue tuyo Pero no más Si te lloro Yo te lo aseguro No me moriré Y yo te lo aseguro No me moriré Aunque duro Te arregleceré Hasta tu vida Si te lloro No me moriré Yo te lo aseguro No me moriré Aunque morra El volo Vas a hacer Una flor Dormida Y que se vea el ambiente señores Y de Guchitán Para ti ¡Eso! ¡Oye! Sin ti yo no me moriré Yo te lo aseguro No me moriré Aunque de rodillas Ya no seré Parte de tu vida Si te lloro Si te lloro No me moriré Yo te lo aseguro No me moriré Aunque amor del pueblo Me andarás a hacer Una flor Dormida ¡Ya! ¿Y dónde están las solteras Esta noche? ¡Rumba! ¡Rica mame! И para los amigos de Fiesta Izmeña Hoy ayaa onboard Iván Zacarías ¡GOLPE! Ok okbergense Vamos nos adelante vamos arrancando este semita para que lo pasen a bailar Todo el mundo agarrando a su pareja Suelta el bonito tema, saboroso que dice así Suelta el guchón Vale amigo Fischer Aguilas Saludos Vaya Baigorria Colombia Al ingeniero Chavita Hernández Saludos Cerrán a mí en donde estás Cerrán a mí en donde estás El compañero de las dos El compañero de mi amor Cuando conmigo estás Acompañando mi dolor Soy el consuelo de tener Y me ayudará en descubrir Ya no estás Ya te fuiste Porque Señor Me llevaste Aquel amor De mi vida Aquel amor De mi vida Será Será la mía Goza 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 Inconvenibles Goza 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 ¡Eso! ¡Aprende primero! Esa negrita que va caminando Esa negrita tenente tomado Y cuando la gente la va mirando Ella baila de lado, de lado También apretado, apretado, apretado Y con las manos arriba, las manos arriba Y por aquí los mayordomos Si quieres llegar derecho Mejor camina de frente Para que no haya tropiezos Y venga aquí todos ustedes Si quieres llegar primero Me consejo de disposición Y que está bien de la vida Aunque tomando medidas ¡Azúcar! La negra tiene tumbado Y no camina de lado La negra tiene tumbado Nunca camina de lado Camina de lado De lado Quiere tumbado Quiere tumbado Quiere tumbado La negra tiene tumbado La negra tiene tumbado Quiere tumbado Quiere tumbado La familia Espinosa La negra tiene tumbado 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 La negra tiene tumbada 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 llegado así tan bonito como está. Sin ustedes esta fiesta no tendría sentido. De verdad infinitas, pero infinitas gracias de corazón agradecidos con todos ustedes y espero se hayan divertido. Y en todo lo que nosotros pudimos, tanto la familia Espinosa Ríos como la familia López Gutiérrez pudimos atenderlos. Espero que se lleven un gran sabor. De verdad gracias y síganse divirtiendo. ¡Que viva Patrón Santiago Apóstol! ¡Que viva! ¡Que viva el Capitán de Cabalgata, el joven Alberto Espinosa López! ¡Que viva La Ullaga! ¡Viva! ¡Venga los aplausos señores, que se escuchen fuerte los aplausos! ¡Oye! Ok, muchísimas gracias. Miren la foto para el recuerdo, el maestro Emilio Granados. Ahora sí, con este tema nos vamos. Muchísimas gracias y Dios los bendiga. Un costazo enorme estar con todos ustedes. Algo bonito de esta bonita población de Santiago Apóstol para ustedes. que dice, ¡Vamos a zapatearle! ¡Gracias! ¡Nos vamos! ¡Y a zapatearle, paisana! ¡Y arriba Santiago Apóstol ya! El divino y tanto que llenco mira, la olla guiñita de mi amor. Tu alma angelical, que bendijo Dios. Tú eres la pureza vergina que adoro yo, esa canción es para ti Cuando lo escuches tú, morenita, piensa en mí Subro, la uña queñita consentida, calman los tormentos de mi vida No me niegues, el cariño se tocan en ti Quiero la dulzura de tu linda boca, para perfumar mi vida loca Adorándote con frenesí El divino encanto que hay en tu mirada, la uña queñita de mi amor Tu alma ángel y cara que bendijo Dios, viene la pureza vergina que adoro yo Esa canción es para ti, cuando lo escuches tú, morenita, piensa en mí Subro, la uña queñita consentida, calman los tormentos de mi vida No me niegues, el cariño se tocan en ti Subro, la dulzura de tu linda boca, para perfumar mi vida loca Adorándote con frenesí Y así se baila bonito, aquí en Santiago La Uyaga ¡Arriba Santiago Aposto! ¡Arriba los mayordanos! ¡Al Álvaro! ¡Luzi, Luzi! ¡Luzi! ¡Luzi! Solo, la uña queñita consentida, calman los tormentos de mi vida No me niegues, el cariño santo que hay en ti Y yo, la dulzura de tu linda boca, para perfumar mi vida loca Adorándote con frenesí ¡Luzi, Luzi, 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 Rojo, una guiñita con cendina Calma los tormentos de mi vida No me negues el cariño santo que hay en ti Quiero la dulzura de tu linda boca Para perfumar mi vida loca Adorándote con plenecir Gracias Muchísimas gracias familia Dios los bendiga Hasta la próxima